¿Estás nervioso? ¿Sí? ¿Qué crees que va a suponer para la gente recibir este videoclip? ¿Te parece que va a ayudar a algo a la gente trans? Sí. ¿Qué crees que va a ayudar a la gente que va a ayudar a la gente que va a ayudar a la gente? Orduan, kai etxaniz esagutzen genuen aktivismotik. Eta garai hartan entzun genuen una vida bere kanta, eta bueno, zoratu genginan, maite mindu egin gengan, bai kairekin, bai kanta horrekin. Eta usartu ginean, berari eskatzen, ea animatuko zan, kanta bat eguretzat egiten, eta, bueno, bai etxezan zigunean, ba mundiala izan zan. Y yo, obviamente, le digo que estoy encantado de hacerles una canción. ¿Qué es lo que ha ido a la gente que va a ayudar a la gente que va a ayudar a la gente? Niaren superlatigua, edertasunean, onarritzen dena. aliberean aizea ere badu, ezeak bere baitan, naizen horren barruan aize itza agertzen da, aizea askea da, noran agiristen da, y en la vez en la parte de la gente, askea y anitza. Sentirazte dite borrokarako griña, sentiarazte diteen dakaten ilusioa, behaien izaera. Emozio pila bat abesti baten barruan, eta, bueno, ala guaitetara zabaltzea. Como te sientes ahora que todo el mundo te reconoce como quien eres? Bien. Has notado cambio de antes y después? ¿Hay algo que haya cambiado? Bueno, pues que antes no estaba tan así como ahora, no se. Pues alegría y como, pues sí, tengo más seguridad y estoy más contenta, sí. Y desde ahí, yo empecé a componer desde ahí, hablándome desde ahí. Desde, desde yo sé quién soy, nadie tiene que venir a decirme quién soy yo. Nadie tiene que venir a negarme o... Porque yo ya sé quién soy yo, no necesito que nadie me lo diga. Lo que necesito es que el mundo vea a quién soy yo, se deje de prejuicios y me vea a mí. Mirame queriendo verme y me veras latiendo fuerte, Oh, 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 oh... ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Has comido algo? Hay galletas en la bolsa y chocolatinas y eso. ¿No te apetece? Vamos a hacer ahora, nos vamos a pintar así dos rayas. Sí, es esta parte. Eso es. ¿Arriba? Eso es, arriba. Ah, sí, vamos. Venga, sonriendo, mirando a cámara, vamos allá. Sin dejar de mirar a cámara, vamos. Sin dejar de mirar a cámara. Vale, pues el rollo sería, mirando a cámara, es súper importante que no nos busques a nosotros para ver lo que estés haciendo. Mira esa cámara y te pintas con su opinión, ¿vale? Vale, así de frente, ¿cómo estoy? Sí. ¿Y sonrío? Sí. Sí, se te está viendo esto solo, ¿vale? Realmente lo que nos importa es la mirada de tu y la raya en el... Ah, acción. Muy bien. 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 Cuando todo el mundo me conoció como soy ahora, pues fue una alibi, porque ahora ya soy chica, mis amigos respetan como soy, me quieren como soy. Yo no estoy diciendo he dos, tu y tu y tu. No quiero. Y no quiero estar de mi lado. No quiero estar aquí, ni no quiero estar aquí, ni a los ni deos estoy confetando. Estoy enseguida, pero no podemos. Appzeniu quiero塊ar y aprender a hablar con tu miedo. Algo tan sencillo como ser visto, algo que a mucha gente se le da por hecho, hay personas que lo tenemos que conquistar día a día, y de muy pequeños. Transmitir una iduguna da, se garantizó aden, ikusia izatea. Ser visto es fundamental para crecer, para sentirte dentro del clan, tu aceptación, que te quieran tal como eres, es fundamental, ser visto es fundamental. Fue un proceso que de alguna manera igual esperábamos, no sabíamos el qué, fuimos dejando que ella madurara, que desarrollara, y hasta que evidentemente nos contó lo que era y lo que nos tenía que contar. Y bueno, yo creo que lo hemos llevado con bastante naturalidad. ¿Cómo es la vida? Pero sí que notas que de repente como que, no sé, solemos decir que florece, que empieza a poder ser quien era, y que ya no hay tanta pelea, no está tan irascible, todo fluye, fluye mucho mejor. Y es más, una cosa que era súper llamativa, es que cuando le pensábamos chica, todos los estereotipos masculinos los agarraba, bueno, era, vamos, súper, 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 súper estereotipado en ese sentido, y de repente ya empieza a vivir como el niño que realmente es, y empieza a deshacerse de ello. Y ahora, pues le ha dado que si me pinto las uñas, y ya no tengo problema en llevar algo rosa, ya ahora me quiero dejar el pelo un poco largo, cosas que antes eran impensables, porque necesitaba de ese estereotipo para que le vieran como el niño que era, ¿no? Entonces ahora puede hacer lo que a él realmente le gusta, sin tener que estar pensando en tengo que demostrar a los demás que soy un niño, ¿no? Entonces, joder, pues esa libertad es una maravilla, ¿no? Que pueda vivir así. Yo diría que si ha nacido, por ejemplo, con Pipilín, y es chica, pues que no tenga miedo de transmitírselo a otras personas, porque cuando lo transmita se sentirá mucho mejor, y será él mismo, o ella misma. Me han ayudado bastante, y eso, en plan, se lo tomaron muy bien y me ayudaron bastante. Irritu zaita, admira garria, behaien natural tasungustiakien, saltea betu, mani amenaiz, eta listo. Aldi balean, admira garria irritu zait, baino, beste alde batetikan, baita ere, joe, tristea edo zakit, impotentzia apiskat ematerit, aldarrikapen hori egon beharrizatea. Irritu zaitelako, bakoitza dan bezalakoa dala, eta ez duela explikaziorik eman behar zu modu baterakoa zerarako, edo beste modu baterakoa zerarako. Ez kenen zuzea modu batekoa, eta listo, ez duela zuen horri, ez duela esan behar. Para mi hay una cosa muy potente en la kanción, que a mi me gustó muchísimo, ja lo hablamos, pero que es, sin hablar de transexualidad, se habla de su realidad, y sobre todo se habla del lecho de ser, de ser y de la compañía. Kaik Bidalitako audioa opari bat izan da, neretzat eta nik uste gainerako guztionzat ez da, melodia entzunuenean eta berak idatzitako testua ni liñuratuta eta zirraratuta geratu nintzen, eta neretzat oso erronka politia izan da, berak gaztelaniaz jarritakoari nik euskeraz erantzutea, osatzea berak iradokitzen duena eta pixka bat saiatu naiz berak esaten duenari euskeraz erantzuteen, osatzeen zerbait gehiago erantzuteen ez, oi hartzun jokun moduko bat egiten ez da. Sin siquiera elaborar un diskurso, sin simplemente mirandoles a los ojos y biendoles hacer y existir, que es como la verdad más pura, desde la pureza. Abesti baten bidez, kontatutako edozer, irizten dala gehiago norbere barrura. Abestiak esateaz aparte, letretan esaten daren azaparte, melodia bat dakalako eta sentimendu bat dakalako abesti horren barruan, eta beti irizten da gehiago abestutakoa, baino. Jaino egin behar du behar bermuna eta, jaino egin gero bat horren eta, ikustor bat azb odi jainoik... Egoekendu bat ikus bat eta, Esterbait egin daren ez da, Esterbait horretan eta Esterbait ziren, y una sensibilidad que ya me habían demostrado en anteriores trabajos y que, como podéis ver, lo han vuelto a hacer. Ellos son capaces de hacer esta magia. Lo que queríamos transmitir en este trabajo es básicamente lo que la canción y la letra ya viene a contarnos, que es que todos nos sentimos realmente bien cuando se nos reconoce, cuando se nos mira como lo que realmente sentimos que somos. El lenguaje visual para este videoclip lo teníamos muy claro desde el comienzo de las primeras reuniones, tanto desde Naixen como desde nuestra productora Gato Bala Films, que era que tenía que primar el color, el buen rollo, y que de alguna manera teníamos que enviar ese mensaje positivo y contagiar con ese buen rollo al espectador. Eta iluditzen zaito oso kantu ederra geratu dela, naizen elkartea den bezain ederra, koloretsua, udaberria bezain loretsua, eta askea, eta ederra. Yo creo que la canción es emocionante, creo que pellizca el corazón, como lo hacen estos niños y estas niñas, estos chiquis que son brutales, y que solo conocerlos es un placer y te abre la vida. Pues es que no sé. Siendo natural como me imagino que va a ser y bonito, pues a modo de visualización, ¿no? Un poco, y bueno, pienso que sí que ayudará, claro, todo lo que sea conocer. Que entiendan un poco más lo que es un poco, pues no sé, la gente trans y que no sé. Creo que los que todavía son pequeños tienen que aprender que esto es algo normal. Es visibilizar esta realidad, ¿no? Ponerla sobre la mesa, que todo el mundo sepa que existe, y que además sepa que existe y lo normalice y no haga una gran historia de esto, ¿no? Porque al final, pues eso, es un hecho más de diversidad, pues tratarlo como tal. Entonces, este tipo de proyectos está genial para ponerles cara a estos niños y niñas, para ver que son como el resto, para ver que son felices cuando tienen el apoyo de su familia y del resto, ¿no? Para la gente trans, para darle más ánimo. Ahí está, mírales, y no hace falta nada más. Que les veas y ya está. Ahí está, mírales, y ya está. Ahí está, mírales, y ya está. No hay sed, no hay sed, no hay sed, no hay sed. Mírame queriendo verme y me verás latiendo fuerte.